Si estás viendo esto es porque de alguna manera te interesa construir un propósito de vida. Tal vez has escuchado a grandes creadores en internet decir que si encuentras un propósito, encontrarás sentido y significado en tu vida. Esto es verdad porque nada que realmente importe en esta vida se crea sin un motivo importante. Pero la dificultad de este consejo es que pocos te dicen cómo lograrlo. Y eso está bien, yo no te diré cómo hacerlo. Creo que es bueno que no exista una ruta clara para lograrlo. Así que lo único que haré es compartirte una herramienta que a mí me ha funcionado para construir un sentido de vida. Y si te parece sensata tal vez también te pueda funcionar a ti. ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Soy José Carlos y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter donde estaré enviándote información curada sobre pensamiento crítico, modelos mentales, salud cognitivos, creatividad y otras cosas que se me ocurran y que estén en internet. Te dejo el link en la descripción. Bien, comencemos. Hace poco me encontré con un libro espectacular que se llama El arte de la buena vida. El arte de la buena vida de Rob Dobelli. Que sin duda tienes que leer. Te lo dejo en la descripción. Y en él descubrí un concepto que me pareció novedoso porque no lo conocía. Y es el concepto de círculo de competencia. Que ha creado o que hizo famoso el millonario Warren Buffett. Comúnmente el círculo de competencia se asocia a las inversiones gracias a su creador, que es inversionista. Pero por ahora dejaremos de lado ese aspecto y nos concentraremos en la esencia de su significado. El círculo de competencia consiste básicamente en comprender aquellas cosas en las que eres bueno. O aquellas cosas que más te gustan. O aquello en lo que te quieres desarrollar. No importa si son cosas aisladas o muy diferentes. Se trata de esas cosas que te dan vida. Pero también lo importante es comprender los límites de tu círculo. Esto es delimitar lo que está adentro y lo que está afuera. Para entenderlo mejor déjame explicarte cómo lo hice yo. Primero reflexioné sobre las cosas que más me gustan. Y entre ellas reconocí que me gusta leer y escribir. Pero decidí ser un poco más específico y me pregunté. Ok, ¿qué me gusta leer y escribir? Entonces descubrí que era filosofía y psicología en relación con toda la cultura y el mundo digital. Después de esto pensé en habilidades que me gustaría aprender y desarrollar más. Y dentro de ellas encontré la fotografía, el diseño y en general la producción audiovisual. Como puedes ver son intereses muy generales. Con algunas acciones específicas. Esto no quiere decir que sea experto en todos los intereses que acabo de mencionar. Sino que precisamente son cosas que me gustaría aprender y mejorar. Y tal vez con el tiempo pues llegar a un cierto expertise. Pero el ejercicio no se detiene aquí. Después de haber planteado tus intereses, debes de reconocer cosas puntuales que actualmente puedas realizar. Aquí debes de comprender muy bien tus circunstancias y tu contexto personal. Si tienes familia, si trabajas, si vas a la universidad, si no trabajas, en fin. Todo eso va a influir en el siguiente movimiento. Que es reducir tu círculo a uno más pequeño. En el que puedas escribir cosas que hoy mismo puedes comenzar a realizar, aprender y mejorar. Por ejemplo, yo reconocí que actualmente no puedo estudiar profesionalmente una maestría en psicología y filosofía. Que es un interés personal. Así que queda descartado por el momento. Pero descubrí que eso no es un impedimento para que yo estuviera aprendiendo actualmente sobre temas relacionados a esas materias. Entonces he dedicado gran parte de mi tiempo a leer sobre sesgos cognitivos, modelos mentales, pensamiento crítico y temas relacionados a esas materias. Como puedes notar, el hecho de que no puedes hacer una cosa como quisieras hacerla, no es motivo para abandonarla o descartarla por completo de tu vida. Tienes que encontrar la manera de hacer y aprender sobre aquello que más te gusta. Siempre hay una alternativa. Después, lo que he hecho para combinar todos estos intereses es llevarlos en categorías de aprendizajes al mundo digital. Y esto se traduce en esto que estás viendo. Por eso hago videos, podcasts y blog posts. Porque sé que de esta manera puedo combinar todos mis intereses. Que es escribir, leer, hacer video, producir podcasts, tomar fotografías, diseñar, etc. Como te lo dije, no soy experto en ninguna de estas materias. Pero estoy aprendiendo cada vez más de ellas y mejorando ciertas habilidades. Yo espero que en unos años mis videos y mis podcasts y mis blog posts tengan una calidad mucho mejor de la que ahora puedes ver. Así que esta ha sido mi experiencia tratando de construir mi círculo de competencia. Y atención, dije construir. Porque se trata de eso. De un proyecto en construcción que va a durar el resto de tu vida. Pensar en tu círculo de competencia es pensar en tu proyecto de vida. Por eso no es tan sencillo de lograr. No sirve de nada escribir hoy sobre tus intereses y tus pasiones. Y en unos cuantos meses los vas a olvidar o abandonar. La importancia de sentarse a escribir y a pensar sobre aquello que más te gusta, aquello que te interesa, aquello que te gustaría aprender y de lo que quieres trabajar el resto de tu vida. Es que te da la confianza que necesitas para avanzar en todo eso que quieres realizar. A menudo nos sentimos muy incompetentes sobre lo que sabemos y lo que hacemos. Pero esto es solo un fruto de la comparación. Y ya hice todo un podcast hablando sobre esto que te dejo en la descripción. Si quieres hacer algo importante, en tu vida tienes que aceptar que va a llevar tiempo. Y también que va a depender mucho de tu contexto y tus circunstancias. Si eres una persona que tiene dinero, pues tal vez le sea más fácil crear un negocio y emprender algo. Pero si no lo tienes, pues sin duda va a ser muchísimo más difícil lograr eso o lo que te propongas. Pero bien, otro aspecto importante a la hora de pensar en tu círculo de competencia es que te sirve para evitar fracasos en áreas en las que no eres competente o no te gustan. Cuando eres capaz de limitar tus pasiones y tus intereses, pues es más fácil decirle que no a todas aquellas cosas que no entran dentro de tu círculo. Esto no solo crea frutos en tu vida laboral, también en tu vida emocional y mental. Cuando aprendes a decirle que no a las cosas que están fuera de los límites de tu círculo y te enfocas solo en lo que está dentro de él, pues empiezas a vislumbrar cambios significativos en tu vida. Algo que permite esto es la obsesión. Si quieres crecer en algo, necesitas una buena dosis de obsesión para lograrlo. Steve Jobs, Bill Gates, Usain Bolt, Roger Federer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo se obsesionaron con una sola cosa y eso los llevó a donde están ahora. Ver tus pasiones con una buena obsesión te ayudará a invertirle el tiempo necesario para que eso que deseas aprender se convierta en tu área de expertise, sin dejar de mejorar en tus demás intereses. Yo te planteé varios intereses que de cierta manera conecto ahora, pero eso no quiere decir que vaya a ser el mejor en todas esas áreas. Habrá una que va a predominar sobre las otras y en esa que elija pues tengo que invertir todo mi esfuerzo y dedicación, pero sin dejar las otras cosas de lado. Lo que también pueden contribuir de cierta manera a que esta prioridad pues también crezca. Por ejemplo, si decido dedicarme a escribir y ser un gran autor, pues lo principal será leer y escribir. Pero grabar videos y hacer podcast va a ayudar muchísimo a comunicar aquello que escribo. Y también puede ayudarme a presentar mi trabajo de una forma aceptable y que se aprecie bien. En fin, ya para terminar, te recomiendo invertir la mayor cantidad de tiempo que te sea posible a tu círculo de competencia. Porque cada hora que inviertes dentro de tu círculo de competencia, vale más que mil horas fuera de tu círculo. Así que bien, te recuerdo, haz una lista de todos tus intereses, cosas que disfrutas hacer, cosas en las que eres bueno, cosas que quieres aprender o cosas que te dan vida. Luego, haz un círculo más pequeño y escribe las cosas que hoy mismo puedes impulsar y conforme pasa el tiempo, pues ve ampliando ese pequeño círculo. Lo que importa es crear esos límites y crecer dentro de ellos. De lo contrario, varias decepciones te esperan fuera de ellos. Así que bien, espero te haya ayudado este video y cuéntame en los comentarios qué cosas crees que puedan estar dentro de tu círculo de competencia. Si quieres que te ayude, escríbeme por Instagram y nada, mientras tanto, sigamos aprendiendo.